Como parte de la asistencia humanitaria a quienes aspiran a obtener asilo en Estados Unidos de Norteamérica, al ser desplazados de sus lugares de origen por la violencia, el albergue Casa de la Misericordia y Todas las Naciones atendió 588 personas en 2021, donde figuran 159 niños y 150 niñas, y en lo que va del 2022 asisten a 128, de los cuales 64 son menores de 17 años, que se mantienen a la expectativa de apertura de una oportunidad de ingreso legal al vecino país del norte. En julio se cerró ese programa y hasta la fecha no tenemos la esperanza o el aviso formal de que pueda haber un control para que puedan cruzar. No tenemos todavía en puerta, al contrario, ahorita con la situación que estamos viviendo con Ucrania y con Rusia, posiblemente sea también un factor que sea menos posible la apertura para el cruce de los migrantes. La directora del albergue explicó que se han ocupado precisamente sobre la situación humanitaria, el cuidado de la salud, la parte física, psicológica, social y trascendente, con un servicio de Secati 118, que les brinda cuatro maestros en diferentes áreas, como escorte de cabello, cultura de belleza, auxiliar de enfermería y educación, así como electricidad y plomería, además de sus propios cuidados y mantenimiento del albergue, donde también cuentan con un huerto urbano. Tenemos una escuela donde se atienden los menores de 18 años, desde preescolar hasta secundaria, con reconocimiento oficial. Tenemos también la presencia de Save the Children, el cuidado con los niños y BITE, que da yoga, danza y también entretenimiento para los niños, lúdico, para que puedan, que su vida sea menos estresante. Manifestó que una de las dificultades con las que han batallado un poco más es con la salud mental y la urgencia de apoyo en asistencia psicológica. Esto, al hacer extensivo una agradecimiento a la psicóloga de Colombia, Nora Niño, que estuvo al pendiente todo el año 2021 hasta enero de 2022 e hizo un trabajo muy bueno. Todos fuéramos sensibles a las necesidades de los migrantes, que finalmente la mayoría somos migrantes. Estamos en tierras que no son nuestras y porque tenemos necesidad, tenemos que ir de un lado a otro. Ellos están en esa espera, su vida corre peligro y realmente necesitan el asilo. No son delincuentes, no son flojos, como muchas veces están catalogados. Son personas normales que poniéndonos en sus zapatos podríamos ser nosotros mismos y lo estamos viendo claramente en otros países y no lo vemos en el nuestro. Más noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.